Con la modalidad de equipos mixtos culminó la fase clasificatoria del campeonato municipal de bolos que se desarrolla en la bolera suramericana de la unidad deportiva de Belén. Iván González y Olga Salazar hacen parte del club cortapalos y sus inicios en los bolos los transporta 35 años atrás cuando apenas eran novios. Conocí a Olga, Olga también ya había practicado bolos y empezamos a hablar de que ese deporte nos podía agradar y ahí empezó nuestra historia con los bolos. Aunque entre los dos son incontables los títulos obtenidos en este municipal lo primordial para ellos es tomar la competencia como una medicina para romper la rutina del día a día. Muy agradable sobre todo cuando uno piensa que esto es más un deleite y un juego aunque hay competencia debe jugar uno relajado. El campeonato les ha permitido ser parte del mismo equipo algo grato porque enfrentarse el uno contra el otro produciría sentimientos encontrados. No hemos tenido como que enfrentarnos como que yo con él no no. Y no me gustaría enfrentarme a ella porque te cuento sinceramente es mucho mejor jugadora que yo. El municipal de bolos culminará el próximo sábado con la final de maestros y aunque esta pareja no clasificó para ellos hay algo más importante que destacar. Viene una camada de jóvenes que están progresando mucho en los bolos que Antioquia tiene futuro en este deporte.